Ah, sí, ahí llegó Hugo. Ahí llegó Hugo. ¡Huguito! Jamás lo dejé ir. ¿Qué hubo? No. Jamás. Bueno, perdón por lo que dije antes. Toda una vida no he desaparecido, he existido. Toda mi magia, toda mi luz siempre está irradiando. Por donde paso las flores... ¡Uh! No hay... ¿no? Reverbera la vida. Hay vida, hay luz. Betty la Fea es la novela más importante de los últimos tiempos y 20 años desde su desaparición de las pasarelas, Hugo Lombardi vuelve, nada menos. Reaparece en la Semana de la Moda de París. Una locura. Y qué mejor que hablar con ellos que están acá presentes. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Felicitaciones por esta locura! Mirá la cara del otro. ¿Desaparece? ¿Cuál desaparece? Desapareció. Sí, por un tiempo. ¿Dónde Hugo Lombardi te oiga decir desaparece? ¡Te desaparece! Ya nos enteraremos cuando veamos la novela dónde estuvo. Bueno, pero desapareció. Muy bien, ahí va. Bueno. Siempre estuvo. Siempre estuvo, pero bueno, yo no lo vi. Sí, 20 años que no lo vi. Ah, Marcela no lo hubiera dejado ir nunca. Jamás lo voy a dejar ir. Ok, bien. Bueno, chicos, más allá de esto, locura, ¿no? 20 años después, estar en París en la Semana de la Moda presentando lo que se viene, porque en cualquier momento nos enteraremos cuando veremos Betty la Fea. Pero, ¿qué les pasa a ustedes? Están ansiosos. Sobre todo, esta locura de estar acá, ¿no? París. Eso es absolutamente loco. O sea, realmente a veces uno dice qué está pasando. Como Julián, Julián, me lo copié, pero ¿qué hicimos para merecer esto? O sea, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero qué maravilla, o sea, estar aquí en París, en el Fashion Week. O sea, digamos que Julián, Julián Lombardi, que hace toda su colección. ¿Qué? Qué Juli. No, esto es una maravilla. Estamos felices, emocionados. Me encanta. Agradecidos. Agradecidos, totalmente agradecidos. Magia, magia. Quiero saber en qué momento, con respecto a la magia, ¿no? De volver a interpretar los personajes, personajes icónicos hoy. ¿En qué momento registraron, cuando volvieron a interpretar estos personajes, que estaban sintiéndolos nuevamente? Cuando llegaron al set, ya maquillados, vestidos, estudiando la letra en casa. ¿En qué momento para ustedes registraron que, ok, soy Hugo? Para mí, en el momento donde dije, mi primer parlamento. ¿En el set? Sí, pero me estaban tomando unas fotos. Las primeras fotos, probando. Sin haber grabado nada todavía. Nada. Vestuarios, ya como con personaje, él salió. Ya apareció. Él salió y ya, y yo pues como actor había pensado, ¿cómo va a caminar 20 años después? ¿Qué forma? ¿Qué más pausado? Y estaba ahí. Estaba ahí. Sí, esperando a que abrieran la puerta para salir así. Hermoso, hermoso. Divino. ¿Y por acá? Ahí cuando el cambio de look. Sí, porque vos te volviste a poner más oscuro el pelo. Claro. Este color no lo tenía, ni el largo, lo tenía mucho más largo. Entonces, cuando me hicieron el cambio de look. Volvió. De hecho, cuando sentí que me estaban haciendo así con la pintura, yo dije, ay, me está pasando algo. Ahí. Es genial. Sí. ¿Y por acá? Yo, fue la primera escena, la verdad. Cuando ya me vi vestida, maquillada, arreglada, y me tocó hacer como, digamos, el ensayo que uno hace antes de, y ya solté la primera línea, y yo dije, aquí está. Todo bien. Aquí está. Y tengo una información que estuve buscando por todos lados, porque obviamente ya hemos hablado. Sé que por acá alguien se quedó con un reloj que utilizó en 100 capítulos de Betty la Fea. ¿Es correcto? Yo me quedé con el reloj. Yo me quedé con el reloj. Yo me quedé con el reloj. Con el reloj. Gracias. Mira, 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 producción. ¿Se podía quedar con el reloj o no? Se quedó con el reloj por acá. Pero, se me quedó solo, porque yo me fui con el reloj, pues, y a mí se me olvidó por completo. Y te quedó. Entonces, yo salí, yo salí, o sea, y grabamos la última escena, y como fue tan rápido, un ascensor, no sé, yo me quité todo y dije, chao, nos vemos, y se me quedó el reloj. Pero yo no sabía que no podía llevármelo. Bueno, es tuyo. Es mío ya. Para, por acá hubo... Mi anillo. Ese anillo es de tu personaje. Este no, era uno plateado con un onix, con una piedra negra, acá, que siempre lo tenía puesto en este dedo, lo tengo. Bien, o sea, bien. ¿Y por acá te quedaste con algo de Hugo? ¿Y sí? No, no, no. Nada, nada, nada. Nada, nada. Yo mandé a hacer unos metros. Sí. Que decían, es mejor ser bonito que feo. Se les regaló a todo el mundo. Menos vos. Al mundo. ¿Ah? Bueno, te quedaste con ninguno. Sí, claro, yo tengo el mío. Ah, bueno, está bien. El mío todavía. Perfecto. El metro que hay en la casa es ese. Pero él hizo su propio... Claro, porque no me quedé con nada, porque había como un gran... Decían, cuidado, no se pueden quedar con nada. Sí, no, eh. Este es de Betty, y de golpe veo que todos tienen... Todos se quedaron con algo. Tienen carnes, tienen todo, yo no. Nada, nada, nada. Él hace caso. Por juicioso. ¿Te das cuenta? Claro. Si te voy a preguntarte en modo Hugo, porque me dijeron que el espíritu de Hugo está para mis seguidores. Está, claro. Por supuesto, está, ahí lo tienes. Está. Dale, dale. Vele preguntando a... Me encanta. No, no. Quiero saber cómo se reencontraron con Hugo, sobre todo ustedes, ¿no? Dentro de Ecomoda, sin spoilear nada. Ay, mira, está llegando Hugo. Ah, sí, ahí llegó Hugo. Ahí llegó Hugo. ¡Qué juguito! Jamás lo dejé ir. ¿Qué Hugo? No. Jamás. Bueno, perdón por lo que dije antes. Toda una vida no he desaparecido. He existido. Toda mi magia, toda mi luz siempre está irradiando. Por donde paso, las flores, ¡uh! ¿No hay, no? Reverbera la vida. Hay vida, hay luz, hay energía. Hugo, si tienes que ver mi look, ¿qué me decís? Excelente. Para la Semana de la Moga. Me encanta. Toques puntuales. Muy bien de estos zapatos. Buena marca. Estamos aquí en París, pero no estamos gritando, ¡eh! Aquí estoy. No. Estamos tranqui. No, me gusta. Bien. Mucho. Bien. Papi. ¡Perdón! Perdón, son impulsos. Me encanta, me encanta. Taricinos. Me encanta. Bueno, no quiero que me spoileen más nada. No. Tengo una cosita preparada, pero para terminar esta charla, ¿qué vamos a ver un adelante? En el primer episodio, con estos personajes. Hugo, spoileame algo, contame algo. Alguien, cuénteme algo. ¿Sabes qué? Vamos a ver. Nos vamos a emocionar. ¿Qué pasa? Vamos a ver a los personajes. Vamos a ver a Hugo con su veneno, con su... Sí, el veneno de Hugo. Pero, que sí sigue. Por favor. Ay, por favor. Sí, muy incluyentes, muy diversos, muy géneros, que hay miles de géneros, todo lo que quieran. Pero, el que no me guste y el que no esté dentro de la estética, que a mí me parece que debe tener, lleva. Tome. Tome. ¿Correcto lo que dices? Toco, totalmente correcto. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por estos minutos. Un placerazo. Y ustedes, del otro lado, estamos esperando la fecha de estreno de Betty la Fea, la nueva temporada por Amazon Prime. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.